Eras una vez Manolo, Benito y el tonto del culito Y pues se metieron a Battlefield 1 A que Tyson les diera por el culito Bien, dicho esto, acaba de empezar la partida como ven ustedes Y vamos para el frente de golpe con mi querido tocho francés Aunque si puedo coger la ametralladora del vehículo Yo la cojo, que pena, me ha dado ayuda para matar a ese, no mames Cuidado con el cañón antitanca de la derecha Ah, pero ¿por qué no avanzas? No tengas miedo, avanza, puto Llevas buenos artilleros Tanque, me voy Me ha caído una arriba Putos Hay que abrir Mucho malo Mucho malo Viene un médico Bien One, dos, me gustas Bien hecho Good job Hostia, es otro Están muy cerca ya Estaba limpiando yo derecha Y se me encararon por la izquierda Espérate Me cajo el gordo Me gusta a mí el gordo ¿Por qué? Estaba limpiando Bien Sí Bueno Lo 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 Artillero, dispara abajo, ¿no? Devuelve el fuego Nos derriban Me ha cagado en tu puta familia Voy por ti ¡No! ¡No! ¡Cóbrate! ¡Por aquí hay una ametralladora enemiga! ¡Por allí! ¡Joder! ¡Se acabo de salir! ¡No! 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 Tremenda mierda de partida, tú, estoy haciendo Creo que el otro es un caza, tío ¡Hostia! ¡Que me ha estrellado, tú! El puto árbol Madre mía, que gilipollas De verdad Vale, pues tienen un tanque pesado O sea que o me cojo el camión de artillería ¡Hostia! ¡Que me cogí el del mortero! No me he dado cuenta, tío Tengo un dolor de cabeza Y no me entero de nada en esta partida, tío Vuelve a la zona de combate ¡Vuelve a la zona de combate! Creo que he estirado el de gas, ¿no? Vaya, justo les matan ahora Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Es que no sé dónde estoy tirando, tío, si no me lo marcan Ahora sí Vamos a reventar Mierda, vehículo, tú Así puedo ponerme una posición desde la que los morteros se puedan meter dentro Yo corro más que tú, pirazo, inmécil ¡Un médico por allí! ¡He avistado un soldado enemigo! ¡He avistado un soldado! ¡He avistado un soldado! ¡He avistado! ¡Suscríbete! ¡Es un explorador de los suyos! ¡Estoy viendo un médico! Tenemos un tren blindado en camino. ¡Abre los ojos! ¡Mecánico! ¡Adiós! ¡Mierda de partida estoy haciendo, eh! ¡Vergüenza me da a mí esto! ¡Qué difícil es con el puto... ¡Me equivoco de camión y no di ni era el mortero, tío! ¡Explorador enemigo avistado! ¡Ametralladora enemiga! ¡Mecánico avistado! ¡Tengo un médico ahí mismo! ¡Explorador enemigo avistado! ¡He visto un mecánico! ¡Explorador enemigo avistado! ¡Cuidado! ¡Hay un explorador! ¡Ametralladora detectada! ¡No, por lo menos he hecho más ahí que en toda la puta partida, tío! ¡He hecho más ahí que en toda la puta partida, tío! ¡Porque vaya desastre que estaba liando yo ahí! ¡Con el mortero del huevo, tío! ¡Mecánico avistado! ¡Toma esta munición! ¡Ve a la puta! ¡Plantando granada! ¡Toma la puta! ¡Joder! ¡Le falta más gente, tío! No, tío, el puto tanque Me talla el morro, coño Ya lo teníamos, tío Todos los demás están en vehículo No puedo salir si no se captura algo, tío O baja alguien del puto tren Puto Uh, ese hay que cogerlo Mierda, le ha pillado otro Bueno Tío, el del cazatanque es que le meta el tanque Me lo han destruido ya, ¿no? Igual que ellos nos traen, ¿no? Bueno, perdimos el tren Vamos a dar algo en la artillería ¿Este tanque es nuestro? Marcármelos, que les reviento Joder, a una de vida me han dejado ¿Lo ven? ¡Un mecánico! ¡Un mecánico! ¿Quién coño me tira esos proyectiles ¿Y desde dónde, tío? No lo veo Pues no lo sé ¡Toma la munición! ¡Es una ametralladora en... ¡Joder! ¡No, el gas! ¡No, el gas! ¡No, el gas! ¡No, el gas! ¡Granada va! ¡Enláquense! ¡Joder! No sé que hay gente ahí, tú Había un ataque A ver si no me estrella ahora Que hoy estaba un poco mal Estaba un poco mal, empecé un poco mal Me acabo de despertar bien ahora, querido Me preocupa que aquí me venga uno ahora No, entiario Sara, no, joder ¡Vamos! ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? Pero, tío, con la niebla que hay me va a ver el antiaéreo, tío. De todas maneras, que me ponga ya a pilotar un avión y se ponga esta niebla, tío, ya es que mala suerte no, eh, lo siguiente. ¡Ah! ¡Qué pollo! ¡Venga, tío! ¿Qué haces mirando ahí? ¡No me jodas! ¡Qué mala suerte! Le he visto y he dicho, le voy a poner unas minas a ese. Le voy a poner unas minas a ese de primera, tú. Pues, bueno. No, yo ahora no puedo salir, no jodas. ¿Y me mete la granada? ¡No mames, tío! Una granada de impacto. Me han reventado, pero bueno. Creo que el tanque, entre mi mina y la bomba y otro cohete que le han metido, me han reventado. Pero, ¿hay una gente ahí? Ah, por él que voy ahora mismo. No, el inquietante vehículo la pillo ya a este. Me cago en la puta. Yo ya estaba esperándolo. ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Rasco! ¡Mecánico enemigo! ¡Munición! ¡Ahí la tienes! ¡Lanzo un... ¡Hostia, que ya están ahí! Y que no se ve con la niebla, tío. También me he ido a coger yo un arma que con la niebla no se me abierta. No veo ni con las minas normales a veces. Con el chochete francés, con lo bien que se está. Nos van a barrer, ¿eh? ¡Médico enemigo a la vista! ¡Mecánico enemigo avistado! ¡Médico! Pero, ¿cuánta gente hay ahí? ¿Me esperaba dos o tres? Está lleno. Bueno, se ha acabado la partida de todas maneras, pero bueno. He empezado muy dormido. Pero luego lo remontaba, 40-13. O sea, con la de tiempo que he perdido con el... ¿Por detrás? ¡No, hombre! Con el tiempo que he perdido con el mortero de los huevos. Pero, en fin, será fin. Espero que os haya gustado. ¡Vamos! ¡Vamos, amén! ¡Gracias!